¡Ay, apá Dios! Estoy entre... ¿Qué he hecho yo para merecer tanto? Estoy entre nervioso, con ganas de huir, pero con ganas de quedarme. No, no, mi sistema endocrino ha reaccionado en este momento. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque donde hay melanina, hay sabrosura. Aquí están, Nina Caicedo e Indina Serrano. Bravísimo. Yo creo que podemos decir que qué hacemos. Lo único que puede resumir esto es las flores que hacían falta. Sí, las flores que hacían falta las trajimos. Humildemente. ¿Costas, Caribe? Costa, Caribe. Y Pacífico. ¿Qué tienen en común estas dos costas? Sabrosura, flores. Flores, sabrosura, sol en el alma. Calor, sí. Sí, luz. Calor. Luz. Mar, río. Hay dos dichos que los caracterizan. Por acá no le demente a él. Y por acá es, oye, cógela suave. Es más o menos lo mismo, ¿cierto? ¿Lo tenés? Claro, y sabe. Soy un sociólogo. Está súper bien. Dicimos una discriminación geográfica. Ya veo, veo. Pero significa más o menos lo mismo en la filosofía del costero, del costeño. Sí, yo creo que significa que se puede hacer todo. Hay un malentendido de que es pereza y no sé qué. No, se puede hacer todo, se puede trabajar muy duro, pero no hay necesidad de pasarla mal. Y yo tengo una que me la dio mi mamá. Me acuerdo, yo estaba en Quito, caminando por el río, y yo era mami perú, llevándola. O sea, mi hijo me dijo, mira el río, aquí todos vamos al ritmo del río. Es algo que ya uno lo tiene aquí, lo tengo acá. Y va, cógela suave, va todo con calma, todo va a su cauce, todo. Entonces yo como, mamá, me marcó, me dijo eso. Mira, filosofía pura. Me pareció... ¿Y la verdad? La verdad. La verdad. Cada vez que visite la costa, voy a vivirlo así. En cambio uno va a quedar con un pito de un... No, 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 no. Uno va con un pito aquí, entonces uno va empalado para donde sea que vaya. Y siendo costeños nos contagiamos un poco de ese agite de la gran ciudad. Sí. A veces es inevitable, pero debemos también... Pausarnos un poco. Mi querido Yair. Bueno, chicas, estamos en un momento realmente muy interesante. Vamos a tocar un tema que a mí realmente me encanta porque particularmente yo tengo muchos amigos negros, hay que decirlos, o afrodescendientes. Afropolíticamente. Sí, eso es como la mejor forma de decirlos, pero a ellos dicen, díganme negro, punto. Sí, negro. No, no le dé vuelta. Y a nivel actoral, a nivel artístico, estamos atravesando por un gran momento en nuestro país. Lógicamente hay un camino que hay que seguir abriendo, pero estamos en un punto chévere. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que es un momento de despertar a la tolerancia, al respeto, de eliminar estereotipos, porque... Sí, toda la vida ha habido artistas negros, toda la vida ha habido deportistas negros, pero no es lo único en lo que nos podemos destacar los afrodescendientes. Cantantes, además. Sí, o sea, son valiosísimos los aportes de toda la comunidad afrodescendiente a lo que ha pasado en Colombia y estamos reescribiendo la historia. Estamos recuperando de la historia todo lo que borraron en algún momento. Para darle a la influencia negra en nuestro país, a la influencia afro, el valor que tiene realmente. Tal vez fue contraproducente, Nina, en algún momento la fuerza física de esta raza que es tan especial, es tan superior. Lo vemos en el atletismo, en las cosas, y se abusó un poco de eso porque decían, oye, este muchacho tiene una musculatura y una cosa que hay que aprovechar en otras cosas. Una ventaja terminó siendo algo un poco en contra, ¿no? Algo en contra, ¿sí? Sí, sí, no tanto en contra, sino que, como decimos, a veces no intentamos ir más allá. Como, bueno, él tiene esto, seguro eso es lo único que tiene. Eso es lo único. Entonces, como dice Indira, el romper estereotipos es muy importante y eso es lo que estamos tratando de hacer. Como establecer un punto de partida importante para seguir desarrollando hacia dónde vamos. Como no nos quedemos con lo único que se ha visto. Por favor, abramos la mente, el corazón y vamos más allá de lo que se ha visto. Vamos más allá. Lleguemos a ver hasta dónde más podemos llegar con nosotros. Claro. Y hasta dónde hemos llegado, porque hay una cantidad de personas afrodescendientes, de la etnia afrodescendiente en Colombia, que están en muchos otros ramos, como Raúl Cuero, que es un investigador fantástico. Como Josefina, nuestra nueva ministra de Cultura, Carmen Vázquez, Josefina Klinger. Zulia Mena. Zulia Mena. Hay una gran cantidad de personas que están haciendo unas labores maravillosas en silencio, atrás, un poco en background. Y es el momento de que todo el mundo los conozca. Visibilización. Visibilización. Yo les quiero compartir un caso muy cercano. Yo tengo un amigo que uno lo ve, mide como un 90, así. Presente. Y él es metafísico. Metafísico. O sea, es un tema absolutamente dispendioso. O sea, es otro cuento, definitivamente. Todo lo que ustedes dicen es muy cierto. Yo tengo un ancestro tumaqueño. Mi abuela materna era de Tumaco. Ya se casó con un italiano. Y ese 25% que yo tengo de melanina, de sabrosura, lo he utilizado para mi música, para bailar, para entender muchas cosas en el deporte, también en el intelecto. Y si nosotros tenemos ese poquitico y los vamos a aprovechar, ustedes tienen un potencial que hoy en día se está desarrollando en el ámbito también artístico. Referentes del mundo, actores, actrices, que ustedes digan, más allá del color de la piel, pucha, esa mujer a mí me llega, me mata, me inspira. Quiero seguir ese camino. Una mujer, Bayola Davis. Bayola Davis. Yo decía... No me la quito. No lo habíamos preparado. ¿Dónde la vimos a ella? La última cosa que hizo como muy fuerte es How to Get Away with Murder. Eso se llama en español. Lecciones para un crimen, creo que se llama. Claro, que da un poco de... También está Chonda, Chonda, ¿no? Chonda Rimes. Chonda Rimes, que es la escritora y productora de Grey's Anatomy, que además nos da unas lecciones maravillosas de eso, de tolerancia, de respeto, de que no haya estereotipos en sus series. Y que está detrás, está escribiendo, mientras que... Está creando. Claro, está creando este tipo de historias que hacen... Bueno, obviamente en Estados Unidos ya llevan un paso, un gran paso adelante con las historias y con los personajes nuestros. Y a mí me gusta mucho Chimamanda Ngozi Adikie, que es una escritora maravillosa, nigeriana, que tiene unas historias increíbles, que hace charlas TED, que hace una charla hermosa en TED, que se las recomiendo, que se llama El peligro de la historia única. Se habla de lo complicado que es para todos nosotros tragarnos la historia como nos la dan y no ver el otro lado. Muy bien. Y mira... Es interesante. Volvámonos un poquito como allá, a esa bella tierra venezolana donde empezaste con todo este tema de la actuación. ¿Sufriste en algún momento o te sentiste discriminada en algún momento? ¿Cómo vivir esa experiencia? ¿Cómo afrontar una situación de esta? Pues yo creo que sí, muchas veces. Yo he sido muy afortunada. Yo he tenido una carrera muy bonita. Muy bonita, sí. Con una cantidad de personas a mi alrededor, productores y directores y mi manager que me han ayudado a transgredir los estereotipos. Pero sí, uno se encuentra, tanto en Venezuela como acá, uno se encuentra frecuentemente con personas que lo meten a uno dentro de ese molde del que estábamos hablando ahorita. Y que nos pasa a todos también, porque eso va más allá de la raza. Simplemente, usted tiene cara de bonachón. Eso es lo que hemos aprendido, o sea, eso es algo con lo que hemos crecido. El establecer, tú a él tiene cara, parece tal, queda acá. Exacto. Tú quedas ahí, ya, o sea, el encasillarnos está políticamente organizado. Y razas hay una sola, la raza humana. Humana, y yo creo que hay que romper con todo estereotipo, más allá del color de una piel, con un estereotipo de que si es caleño, es así, o si viene de tal lugar, es por acá, no. Estamos nosotros para romper esos esquemas y demostrar que somos seres humanos completamente versátiles y que podemos mudar y mutar según las necesidades.